Amigos, se va a jugar esto, vieron grabar esto. No eres jefe, que le dio un mate horrible a Griego. El mate la parálisis, háblate, se quejó ahora. ¿Se meten? Le mandamos saludos para las tablas, para quién más, para sus hijos, yo qué sé. El cero oscuro llegó. ¿Barón? ¿Qué dice Barón? ¿A qué le vas a saludar? A todos los seguidores, como siempre. A todos los fans, viejo. A Pablo Redondo, fan suyo, de Argentina. Llegó el monstruo, a molestar. Te estábamos trañando, Barón. Llegó a molestar, a meterse. Pará, pará, salí, salí, dejátelo para los huevos. Eh, viejo. ¿Cómo ilegal? Tenés más cuidado de reír a Dapa. ¿Ilegal? ¿Qué es eso? ¿Ilegal le cobró? ¿Ilegal le quiso cobrar? ¿Qué sé vos? ¿Por qué ilegal? Ah, puso más la... Qué horrible, ¿no? Corriera a tercer jugada, ya se dejó como está. Por eso. Bueno, maestro. Llegó para meterse a fuera. Llegó, pero ¿qué llegó? ¿Para meterse a fuera? ¿Qué es ilegal? Era ilegal. Si arregló el rey y la dama después de la tercera jugada, es ilegal. Facundo se mete... Bueno, Facundo está rompiendo sin parar. Se meten de afuera, maestro. Ah, sí. Si se arregla después de la tercera jugada, ¿es ilegal? Y sí. No fue, tocó las piezas. Antes de la tercera jugada, fue arreglado, después ya no. ¿Y eso qué? O sea, hizo el roque con rey y dama, con torre y dama. ¿Un yaqui? No, ahí les hace. Se va. Mirá, qué caballo te metieron, Barón, eh. ¿Cuándo se puede ver ese caballo? Ya muere, ya muere. Afirmalo. Con un resguardo. Ah, lo dejó. ¿Y a dónde va ese caballo al centro? Mirá que... Sí, sí, pero... El blanco lo puede empajar al blanco. Muy bien, Nuregui. El negro no lo puede empajar. No te quedés que tenés contra... Mantá todo para arriba, vas, todo. Ya. ¿Abrilo? Sí, abrilo como una lápida. Y eso... ¿Quién llega primero? ¿Y no abrís? ¿Quién llega primero ahora? ¿Y cómo vas a abrir esto? No, trancazo. Pero ahora vas a quedar ahí. Pero qué, qué psíquico. Mirá lo que hizo Nuregui. ¿Ahora cómo vas a entrar? ¿Vas a tirar un misil, la bomba atómica? No vas a trancar. No, no se entiende. Horrible monstruo esto. ¿Al monstruo? No está de acuerdo el monstruo con esto. Bueno, pasar mejor final. ¿Y para qué va a meter ese caballo? Para sacrificarlo, para sacrificarlo después. Mirá lo que hace. Ahora déjalo ahí quietito. Es que no tiene forma de sacrificar el caballo. ¿Se meten de afuera? Mirá. No comas. ¿Otro? No comas nada, no comas nada. No comas nada. Quedate quietito. Está feo esto igual, eh. Mirá, buscando otras vías. Nuregui, vos mismo te cerraste todos los caminos. No. Esto se va a decir por la gran pirateada, Otero. Ya te lo voy diciendo. Mirá. Mirá, abré. Mirá. Qué bárbaro. Bueno, empezó la defensa. Bien jugado. Se triplicó. Bueno, peón. ¿Sirve? Comételo. Bueno, comételo. Pero de caballo. No está bien. Mete triplete. Un táctico. Ah, está bien. Mete un triplex. Mirá, triple con afroles. Sí, señor. Se acaba, amigos, esto. Mirá lo que quiere el otro. Y ese caballo se va. Hojaldre. Caballo por caballo, maestro. ¿Pide ese caballo? Morreo. Qué bárbaro. Es lo que se oye. ¿A dónde va eso? Torre 8. Acá cayó todo. Mirá esto. Torre 8. Mirá esto. Es una trompa. Pimba, seco Se nos va, seco Se nos va, Lulegué, lamentablemente con un mate seco Ganó Barón para su fans acá, viejo